Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti No me quiero conformar No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme Quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad No me quiero conformar No me quiero conformar Yo quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies ¡Aleluya! Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies Yo quiero enamorarme más de ti como un perfume a tu warrant Yo quiero enamorarme más de ti como un perfume a tus pies Yo quieroificación, pero seas con todenado moest de ti como un perfume a tus Sundays Ya解約 yoac bewe principalmente en tu mente